Ya Señora, ¿a usted le pasa lo mismo que a mí? ¿Tiene problemas en la piel? No, 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 no tenemos la planta de gas, las canas de orugas de cada uno de los hijos Las canas verdes, la sela, la rosacea, ¿todo junto? Rotoruga nos ofrece la solución Venga, a ver, esto es la tarola Señora, a mí se puede quejar para el huesillo económico Baño de barro, ¿no es lo que? Esto es barro a temperatura muy, muy alta Producto de la fila volcánica ¿No le podés bajar el vapor? ¿Así sale? No, 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 justamente ¿Forma parte de las cualidades? Claro, el vapor tiene las propiedades Así que queremos rejuvenecer, señora No vayas al supermercado, no vas a hacer plata en cosméticos Baño de barro es la solución Altamente rejuvenado y probado ¿Dónde? En Rotoruga, por supuesto